Bien, decíamos que teníamos sobre el final un informe muy interesante, también lo vamos a tener en el programa que viene, vamos a empezar a trabajar con este tipo de informes también, más allá del contacto con la gente, para enriquecer un poco la memoria, la actividad y también el programa en sí. ¿Qué hacen los actores políticos de Carlos Paz con sus redes sociales? Algo que la gente, los ciudadanos, utilizan de manera cotidiana, a cada rato, en el celular, en su computadora, en su tablet, bueno, ¿de qué manera lo utilizan? Aquí lo presenta Gastón Roseto. ¿Cómo utilizan los políticos, los dirigentes, los referentes de los partidos en Carlos Paz? Facebook y Twitter, hemos tomado estas dos opciones para referirnos y para ver cómo echan mano justamente las redes sociales. Se la vamos a mostrar, la vamos a ir viendo mientras yo les cuento. Comenzamos obviamente, bueno, por el Intendente, Esteban Avilés, es quien más utiliza, quien más dinámica le da a Facebook. En este caso tiene dos cuentas, una Esteban Avilés Político y una Esteban Avilés Municipalidad, son las dos muy similares, en las dos prácticamente va desarrollando paso a paso lo que ha sido su obra de gobierno, obra pública más que nada, lo que se describe. Y en Twitter... Calculamos Gastón que la de obra pública, perdón, la cuenta como político, ahora se activará en la campaña. En la campaña, por supuesto. Para separar una de la otra. Pero hasta el momento son muy parecidas, son casi idénticas. Mientras no haya campaña, seguro, sí. Son casi idénticas. Bueno, hablamos en el Twitter de Esteban Avilés, que tiene una particularidad que casi no tiene ningún otro candidato. Tiene Instagram, recién inaugurado, también tiene Instagram, más para los jóvenes, no tanto para los adultos. También lo veíamos en Twitter, Esteban Avilés, haciendo referencia más que nada a lo que son las obras de su gestión. Cabe destacar que está muy bien asesorado el Intendente Avilés en este sentido, a través de las redes sociales, Instagram que lo ha sumado, Twitter que ha, incluso en las últimas semanas, últimos meses, ha hecho anuncios muy importantes antes de hacerlos por comunicado oficial o ante la prensa. Sí, como fue el tema de la deuda de la copia. Exactamente. Bien, pasamos a Víctor Curvino, otro de los referentes políticos también de nuestra ciudad. Tiene Facebook como candidato a Intendente y personal. Al personal no vamos a hacer referencia porque no aluda a cuestiones políticas, solamente vamos a hablar del Facebook que se refiere a Intendente. Un Facebook que está usado, que se ha activado un poco ahora, con la oficialización de la Intendencia de Curvino. Se lo ve a Cristian Gómez también ahí, a Celeste Marisi, los que van a acompañarlo. Claro, exactamente. Se ha empezado a activar un poco ahora, nunca estuvo parado, pero no tenía demasiada actividad. Lo mismo que el Twitter, ¿no? ¿El Twitter de Curvino? Lo mismo que el Twitter. El Twitter de Curvino, vemos que el 26 de marzo ha sido el último tuit. Se ve también el video, lo mismo que recién veíamos en Facebook. Seguimos en el mismo espacio, Unión para el Desarrollo, Cristian Gómez, otro de los referentes de este espacio. Recientemente inaugurado este Facebook de Unión para el Desarrollo. Así se llama el Facebook de Cristian Gómez. ¿Es un fanpage o es una...? No, es Cristian Gómez político. Bien, pero un fanpage. Sí, así es. Y tenemos que, mire lo que tenemos aquí, Cristian Gómez le ha quedado uno pendiente todavía de la anterior campaña de 2011. Tiene que acordarse también los referentes de borrar lo que ya no cuenta, ¿no? En este caso, y también referimos, por supuesto, al Twitter de Cristian Gómez, también en referencia a Unión para el Desarrollo. Un Twitter bastante poco activo, 26 de septiembre el último tuit de Cristian Gómez. Hace bastante tiempo. Mariana Caserio, cerramos con este espacio también, tiene en realidad, en este caso, un Facebook y un Twitter personal que usa también para las cuestiones políticas. Sobre todo el Facebook, ¿no es cierto? Sí, sí, sobre todo el Twitter lo usa más que nada para republicar algunas notas periodísticas que hacen alusión a su espacio. Pero en su Facebook suele comentar mucho, suele postear fotos de su actividad y demás. Así es. Nos vamos al radicalismo. Es particular lo que sucede con el radicalismo. Lo que ustedes están viendo es el Facebook de Carlos Felpeto, ex intendente de la ciudad, un hombre de amplísima trayectoria política en nuestra ciudad que prácticamente no le da importancia a las redes sociales. De hecho, no lo ha hecho demasiado en su gobierno. No ha sido un hombre muy activo en las redes sociales. Solamente tiene Facebook, no tiene Twitter. Lo mismo que Daniel Velázquez, otro referente del radicalismo, que hace mucha alusión buena a Raúl Alfonsín. Un poco más activo el Facebook de Daniel Velázquez, pero que tampoco... Pero con muchas cosas personales también, involucrada también. Sí, lo vemos allí con su hijita. No tiene Twitter tampoco. Marcelo Cuevas, referente del PRO, tiene Facebook personal. Un Facebook personal casi de candidato, le diría también. Sí, ya con una imagen más institucional. Sí, sí, sí. Pero muestra con fotos profesionales y demás. Exactamente. Vemos también aquí el Facebook del partido y su Twitter. Un Twitter que tampoco está demasiado activo. Tiene algunas referencias, pero no demasiado. De Marcelo Cuevas pasamos a Leonardo Mangold, el referente de Crecer por Carlos Paz. También Facebook personal, un poco politizado. El Facebook del partido de Crecer por Carlos Paz, que se ha empezado a activar ahora. Y el Twitter de Leonardo Mangold. También un Twitter que tiene algunos detalles interesantes, sobre todo mucha fotografía y muchas fotos de campaña. Para cerrar esta recorrida, Mario Sansone, otro de los referentes políticos de la ciudad, que casi que no le ha dado actividad a las redes sociales en este último tiempo. Ni Facebook, ni Twitter, apenas a través de participación y cambio ha tenido un poco de actividad y algunos comentarios, pero no mucho más que eso. Está bastante frenado el Facebook y el Twitter de Mario Sansone. Este es un repaso rápido por lo que ha sido cada uno de los perfiles personales y de político de los candidatos. Y lo que le vamos a mostrar ahora es una suerte de resumen como para que ustedes vean cómo utilizan los candidatos. Miren, lo que está arriba con ese fondo verde son los candidatos, por supuesto, que tienen la tilde, que tienen perfil de Facebook, perfil de Twitter, pero los que están en verde son los que tienen y además lo usan. Vemos a Esteban Avilés, vemos a Víctor Curvino, a Marcelo Cuevas, a Leonardo Mangold, y vemos que se empieza a poner un poco más rojo. Mariana Caserio y allí también lo podemos ver a Cristian Gómez, que lo usan pero no tanto, lo mismo que Mario Sansone. Y allí al fondo vemos a los radicales. Sin Twitter y sin actividad práctica. Los únicos dos que no tienen Twitter, los dos referentes radicales. Y ese ha sido un repaso por redes sociales. Hacemos este informe, gracias Gastón por todo el trabajo previo, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que hoy tiene a nivel provincial y nacional, lo vemos a Adela Sota constantemente haciendo anuncios de campaña y de gobierno, y ni hablar de cómo utiliza la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner sus cuentas de Facebook y de Twitter. Mauricio Macri también tiene Instagram, incluso, bueno, todos los grandes referentes nacionales utilizan, por eso nos parece importante, la política 3.0, y esto es un pequeño tironcito de oreja para los políticos, para que se pongan un poco las pilas con esto, porque en Carlos Paz estamos todavía en una especie de amateurismo en este sentido. Y hay mucha gente que sigue, y sobre todo los jóvenes, a través de las redes sociales, lo que comunican los políticos.